En Doom Eternal volveremos a convertirnos en el Doom Slayer para intentar detener la invasión demoníaca que amenaza el sistema solar en un juego en primera persona en el que prima la acción rápida, constante y brutal. Lo primero que nos ha llamado poderosamente la atención es lo muchísimo que se ha mejorado la movilidad de nuestro personaje, haciéndolo más ágil y rápido que nunca. Entre sus nuevas habilidades destaca la posibilidad de escalar sobre algunas superficies y el poder realizar un par de dashes consecutivos tanto en el aire como en el suelo. Como podréis intuir, estos movimientos se usan de forma activa tanto en los combates como en las secciones plataformeras, mejorando considerablemente su desarrollo, ya que ganamos en herramientas para desplazarnos por el campo de batalla y los desarrolladores han podido dar rienda suelta a su imaginación para diseñar niveles más interesantes y variados. Otro aspecto que nos ha gustado mucho es la mejora que ha recibido el gameplay, consiguiendo que la sensación que transmiten las armas al disparar sea todavía más satisfactoria que en su primera entrega. Gran culpa de esto la tiene la forma en la que las criaturas responden a los impactos que reciben, mucho más creíble y realista, pudiendo causarles heridas visibles sobre su cuerpo que varían dependiendo de dónde les demos y del arma que hayamos usado. Lo mejor es que este sistema va más allá de lo meramente visual, pues gracias a él podremos despedazar poco a poco a nuestros rivales e impedir que utilicen algunas de sus armas. En lo poco que hemos jugado, nos hemos enfrentado a una gran variedad de seres provenientes del inframundo y casi todos ellos tenían sus puntos débiles y estrategias, obligándonos a adaptarnos a cada situación y a jugar con algo de cabeza, a pesar del desarrollo tan visceral y frenético que tiene la acción. La gestión de recursos también será muy importante, ya que contaremos con tres métodos para recargar nuestra vida, armadura y munición durante los enfrentamientos. Como era de esperar, se han recuperado los glory kills, de modo que podremos debilitar a los monstruos para dejarlos vulnerables y susceptibles de ser rematados de una forma bastante gore y brutal, pero con unas animaciones tan rápidas y ágiles que no rompen el ritmo de la acción en ningún momento. Si matamos algo de esta manera, soltará salud para que podamos curarnos y también nos permitirá obtener energía para recargar un poderosísimo puñetazo capaz de hacer añicos todo lo que tengamos frente a nosotros, y que resulta ideal para acabar con grupos de enemigos. Considerando las grandes cantidades de daño que hacen los demonios, os podemos asegurar que estos remates volverán a estar a la orden del día a poco que queramos mantenernos con vida. Por supuesto, también regresa la motosierra, un arma que elimina cualquier cosa que se nos ponga por delante de un solo golpe. Dependiendo de lo fuerte que sea la criatura, consumirá más o menos combustible, así que no podremos abusar mucho de este recurso, aunque su auténtica utilidad reside, una vez más, en que cualquier cosa que matemos con ella suelte ingentes cantidades de munición para todas nuestras armas, convirtiéndose en una herramienta ideal e indispensable para ir siempre bien surtidos. Finalmente, si lo que necesitamos es armadura, dispondremos de un lanzallamas que se recarga pasados unos segundos tras su uso. Al prender con fuego a las criaturas, comenzarán a soltar piezas de armadura poco a poco, y si somos capaces de acabar con su miseria antes de que dejen de arder, explotarán y soltarán muchas más. Lo mejor de todo es que esto lo podemos combinar con un glory kill para reabastecernos tanto de salud como de blindaje, favoreciendo la ejecución de combos y nuestra creatividad a la hora de matar. El arsenal que disfrutaremos también ha mejorado, y casi todas las armas contarán con un modo o disparo secundario que las hace mucho más versátiles. Por ejemplo, la super escopeta tiene un gancho que podremos utilizar para enganchar a un demonio e impulsarnos hacia él con una maniobra aérea muy espectacular y versátil, mientras que el lanzacohetes nos permitirá detonar nuestros misiles cuando queramos. Como veis, Doom Eternal pone a nuestra disposición infinidad de formas de movernos y matar demonios, y todas ellas igual de útiles, efectivas y necesarias. Lo mejor de todo es que una vez estás a los mandos la acción fluye de forma orgánica y natural, ya que te pones a disparar y a teñirlo todo de rojo de manera instintiva, usando todas las herramientas que te ofrecen casi sin darte cuenta mientras desatas un auténtico espectáculo de bíferas en pantalla. Sin duda, una experiencia satisfactoria, gratificante y adictiva como pocas. Tampoco queremos olvidarnos de destacar las mejoras que hemos podido ver en su diseño de niveles, con unas arenas menos numerosas y mejor integradas, secretos más útiles escondidos de formas más imaginativas, y un desarrollo muchísimo más variado que no para de sorprendernos con nuevos tipos de situaciones. A nivel gráfico, parte de lo visto en su predecesor, pero con mejoras visibles en las texturas modelados desde los enemigos, animaciones, efectos e iluminación. Como no podía ser de otro modo, Mick Gordon vuelve a su rol de compositor, con una banda sonora muy cañera que mantiene exactamente el mismo estilo que escuchamos en el título anterior. Todavía nos quedan muchas cosas por descubrir sobre Doom Eternal, pero este primer contacto no nos ha podido dejar más satisfechos. Es justo lo que queríamos y pedíamos, un más y mejor de manual, de los que elevan el listón un paso más allá para ofrecernos un juego mucho más divertido, brutal, loco y pulido en todos los sentidos que su primera parte. Si os gusta Doom, estáis de enhorabuena, pues el antiguo rey del género regresa con fuerza y está dispuesto a recuperar su trono. ¡Suscríbete al canal!